Nadie me está en mí Y tu madre me está en la luz Nadie me está en la luz Nadie me está en la luz Nadie me está en la luz Y yo para ti Nadie me está. Nadie me está en la luz Nadie me está en la luz Nadie me está en la luz Ed sogar enYeah Nadie me está en la luz Al ti dejo a la luz Al caer en la luz ¡Gracias, showarme yo! El envíMaybe No te has te en la luz El envíYo El envípero Al despoinnido ¡Gracias! ¡Gracias!